Bad Bunny quiere que dejen de ignorar a Puerto Rico Cuando Bad Bunny hizo su debut televisivo en septiembre del 2018 en el programa The Dead Tonight Show con Jimmy Fallon, decidió recordar que su país natal, Puerto Rico, aún estaba sufriendo debido al huracán María categoría 5, pues sus tormentas resultaron en el fallecimiento de más de 3.000 personas, causando destrucción y pérdida durante su paso por la isla. Además, el Conejo Malo comentó que después de un año todavía hay gente sin electricidad en sus casas, y agregó que el expresidente Donald Trump estaba en negación respecto a las vidas que se perdieron durante los meses posteriores al huracán. La presentación que el cantante de reggaeton dio tenía como fondo un collage de escenas hermosas de la isla que lo vio crecer, enviando un poderoso mensaje para el mundo. Puerto Rico ha recibido varios golpes, pero sigue de pie, lo que significa Estamos Bien, que también es el título de una de sus canciones. Cuatro años y tres álbumes después, Bad Bunny ha ido de ser la estrella del momento a un fenómeno global, y en su trabajo, Puerto Rico siempre está presente. Es por eso que el video oficial de El Apagón está entrelazado con el reportaje titulado Aquí vive gente de Bianca Graulau, una periodista independiente quien ha estado documentando desigualdades en territorio de Estados Unidos, donde sus residentes carecen de representación en el Congreso, y por eso, no pueden votar a nivel federal. Cinco años después del huracán María, los apagones en el país continúan afectando a los más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla. Graulau explica en el video que los esfuerzos de miles de millones de dólares para privatizar el sistema eléctrico, mediante un contrato controversial con Luma Energy, han hecho muy poco para solucionar el problema. El gobernador Pedro Pierluisi, cuya administración fue la responsable de contratar Luma, ha criticado el Consorcio de Energía por primera vez el mes pasado, justo después de que un reporte hecho por el Buró de Energía de Puerto Rico sacara a la luz que los apagones en realidad han aumentado en lo que va del año. Mientras tanto, Bad Bunny ha hecho declaraciones en contra de Luma en más de una ocasión, desde que inició su gira mundial en este año. Además, se ha expresado en contra de Pierluisi y de otros políticos, diciéndole a su público puertorriqueño, el país nos pertenece a nosotros, nosotros tenemos el control. Para Graulau, el impacto de la canción de Bad Bunny combina ambas áreas, profesional y personal, pues comenta que es un video musical que se convierte en reportaje. La reportera usualmente comparte en su TikTok videos respecto a lo que sucede en Puerto Rico y que históricamente pasa desapercibido para el resto del mundo. Me siento muy honrada de que ustedes se acuerden de mí cuando piensan en estos problemas. Me siento honrada de que Bad Bunny se acordara de mí y de que tuviera la loca idea de brindarnos esta plataforma. ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a lo que Bad Bunny está haciendo por Puerto Rico? Síguenos en redes sociales, arroba exagdl y no te pierdas todo sobre tus artistas favoritos. Yo soy Maris Reynaga, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!